Todos, absolutamente todos lo hacemos Aunque tratemos de evitar, pero la mano dentro del pantalón lo vuelve a vivir, ¿eh? Hoy parce va a apelar el gimnasio a las nuevas ¡Eso! ¡Muy buena, hombre! Pero es un poquito brusquita de cara, pero... Es algo que hacemos conscientes e inconscientes Y es difícil controlarlo ¡Ah! Pero eso sí, habemos personas que también lo hacemos En privado, en público En la mañana, en la noche, cuando nos levantamos Lo hacemos por placer Y está muy bien ¡Ajizo! Tú es gracioso Es un problema que nos afecta a todos Los que nos rascamos, somos más Los que nos rascamos, somos más Los que nos rascamos, somos más Es un problema que nos afecta tanto a hombres como a mujeres con el cuerpo Ese negro te queda hermoso Gracias ¡Uy! ¡Los miramos! ¡Ya basta! ¡Esto debe parar! ¡Lo rascamos! ¿Y qué? ¡Ah! Pero tenemos un cimiento Mujeres, no nos miren mal Es algo que no podemos evitar Si, al rascenbol Si, al rascenbol Si, al rascenbol Si, al rascenbol ¡Gracias!